En el marco de los festejos por la independencia del Paraguay, cuatro navíos componentes de la flotilla de Mato Grosso de la Marina de Brasil se encuentran amarrados al puerto de Asunción para ser visitados por el público, al igual que el buque Itaipú de la Armada Paraguaya. Está el almirante Levenger, está el Paranaíba, el Potengui y el Poti, que son cuatro navíos fluviales de la Marina de Brasil, que como ya es tradicional, cada año se adhieren a nuestros festejos patrios y participan con otros países de toda esta semana, que es de celebraciones. Nuestro buque, el patrullero Itaipú, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas y los buques de la flotilla de Mato Grosso desde las 14 hasta las 17 horas. La gente tendrá la posibilidad de recorrer al interior de estos navíos hasta el próximo 18 de mayo. Toda vez que embarquen, van a ser recibidos a bordo por personal de las embarcaciones, quienes estarán acompañando el recorrido, hacer una reseña histórica y algunos comentarios sobre las actividades que desarrollan cada una de las embarcaciones, todo dentro del ámbito de la seguridad propia que requiere este tipo de recorridos teniendo en cuenta el ámbito fluvial. Esto está abierto al público hasta el día 18, hasta el día 18 de mayo ambas embarcaciones para posteriormente el día 19 ya estar los brasileños rezando en sus lugares y nuestro buque de la flota de guerra está rezando a su apostadero. Asimismo, podemos apreciar, la gente que viene acá al muelle o desde la costa de la pueda apreciar los buques de la flota de guerra del Paraguay, que está también fondeados en la bahía de Asunción como es tradicional en cada mayo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.